del sureste de ese estado. Vámonos directamente a esta saltillo, le decimos de manera en vivo para escuchar parte de esta entrevista por parte del vicepresidente de Italia Multimedios. Escuchamos. Soy presidente, bienvenido a estas tierras del norte de la República. Nos da mucho gusto saludarlo. Igualmente arquitecto a usted y a todos los amigos del noreste, de Multimedios. El norte en realidad, pues, qué gusto saludarles. En Milenio Televisión también estamos en este momento en directo, nos indican. Pues saludos a los amigos de Milenio Televisión y todo este grupo tan importante de medios de comunicación y desde luego, pues, a todas las mexicanas y los mexicanos que están en contacto con el país y lo que sucede en él a través de ustedes. Bien. ¿Con qué imagen llega, señor presidente, a esta tierra de Coahuila, a la cuna de la cultura, la Atenas, dicen, de México, saltillo? ¿Cuál es la imagen que tiene usted de lo que está sucediendo en materia de narcotráfico y de delincuencia organizada? Es un momento muy delicado para muchos mexicanos, particularmente quienes viven más pegados a la frontera, y no solo ellos, sino en varias partes del país. Un momento de una fuerte presión del crimen organizado sobre la vida de los ciudadanos. Esto no había ocurrido antes. ¿Por qué razón, arquitecto? Yo tengo una hipótesis. A mí parece que durante muchos años México fue únicamente un punto de trasiego de droga hacia Estados Unidos, lo que era literalmente narcotráfico, tráfico de drogas y punto. Entonces estos señores se dedicaban únicamente a, digamos, a exportar droga. Y su negocio era, de alguna manera, de bajo perfil, discreto, y parece que lo que se trataba es que nadie se diera cuenta. Un día lo que hacen es cambiar lo que los empresarios llaman el modelo de negocios, si se me permite. Entonces se dedican ya no solo a exportar a Estados Unidos, sino a distribuir, a buscar consumidores entre los jóvenes, entre los adolescentes, a veces entre los niños. Y entonces se transforma eso en una lucha por control de territorios. Nada de cuenta lo que ocurre entre, digamos, alguna importante cerveza de Nuevo León contra alguna importante cerveza de la Ciudad de México, ¿no? Entonces eso que en un mercado limpio y de empresas legales es una competencia fuerte, y una patrocinio en equipo, y otro otro, y uno en los refrigeradores, y uno en unas tiendas, y otro otro, en materia de crimen organizado, eso se volvió una lucha encarnizada, un grupo contra otro por controlar ciudades, pueblos, y dominar a las sociedades de las autoridades. Y eso es lo que estamos haciendo, conteniendo este apetito, esta búsqueda de control territorial del crimen organizado, y metiéndole todo el hombro, toda la fuerza del Estado, en un proceso que va a ser largo, arquitecto, pero que tenemos que hacer, porque no nos vamos a dejarles a estos malhechores la vida cotidiana en nuestras sociedades. Hubo un presidente que le contestó a otro de los Estados Unidos en una visita que hizo, diciendo, decía el presidente de los Estados Unidos que México era el trampolín de la droga, y le contestó el presidente, creo que fue el señor Díaz Ordaz, no estoy muy seguro, que bueno, sí, pero ustedes tienen la alberca más grande del mundo. Se lo comento porque hace unas cuantas horas ya tuvimos conocimiento de un operativo que duró 21 meses de la DEA, que ha culminado con la detención de más de 750 personas relacionadas con el narcotráfico en Estados Unidos. Una incautación también que se hizo de droga, de toneladas de coca, de marihuana, 59 millones de dólares, automóviles, embarcaciones, aeronaves. De esto a usted se le informó desde su momento, si se dice que son 21 meses, debió haber sido en junio del 2007. Es una operación de la cual yo felicito desde luego al gobierno de Estados Unidos de su nuevo procurador por haberla concluido, donde hubo participación también de la Procuraduría General de la República en ciertos ámbitos de la propia investigación. Como hubo otro arquitecto muy importante el año pasado, en la que se detuvo también una red muy importante del cártel del Golfo de los Zetas en Estados Unidos, en Canadá, en Italia y en México. De manera tal que, qué bueno que Estados Unidos empiece a tomar más en serio este problema. Otro aspecto que tienen que controlar es el tráfico de armas hacia México. Mire, hay cerca de 12 mil tiendas de armas en la frontera de Estados Unidos hacia México. Tan solo una investigación que hicieron hace poco, detuvieron a un distribuidor de armas en una ciudad norteamericana que había vendido más de 6 mil armas a grupos mexicanos, delincuentes. De manera tal que Estados Unidos tiene mucho que hacer arquitecto. Porque mire, nosotros estamos trabajando por reducir la oferta de drogas. Pero si ellos no trabajan por reducir la demanda, simple y sencillamente no podremos resolver a fondo este asunto. Mientras haya demanda y mientras haya consumo, va a haber este problema. ¿Qué es lo que podemos hacer? Recuperar nuestro espacio arquitecto. Ciertamente no se va a acabar el consumo de droga por el solo esfuerzo del gobierno. Se requiere una gran labor de la sociedad. Pero sí podemos recuperar el control para que estos grupos criminales, en su nueva estrategia de control territorial, no estén atosigando a la gente, no le estén extorsionando, no le estén cobrando derecho de piso, no le estén molestando, secuestrando y sobre todo violentando la vida cotidiana de los mexicanos. ¿Este operativo será el principio de una nueva era de colaboración más estrecha de Estados Unidos con ustedes, con su gobierno, el que usted encabeza? Yo espero que sí. Y yo tengo una gran esperanza que el presidente Obama tiene muy claro la necesidad de que este es un problema que no es de México, este es un problema común y que siendo un problema común tenemos que trabajar en común para resolverlo. El tráfico, el flujo de armas, dijo usted, anoche yo escuchaba a una funcionaria, creo la señora Janet Napolitano, hablaba también del flujo de dinero en efectivo, se mencionó el cash, ese dinero, ¿cómo entra al país para poder seguir operando como lo han venido haciendo estos grupos? Por muchos mecanismos, arquitecto, pero mire algo tan sencillo, generalmente estamos acostumbrados a que en la frontera se vigila la entrada a Estados Unidos, pero la verdad la entrada a México nunca la hemos vigilado. Entonces a través de esos coches, esas camionetas que entran por San Diego, por El Paso, por Laredo, por Brownsville, por McAllen, en fin, pues de allá para acá nunca les hemos puesto ni pero, y yo creo que por ahí pasan armas, pasa dinero, y uno de los mecanismos que debemos impulsar los dos países es tener una frontera segura, que esté abierta al comercio, que tampoco nos quieran bloquear ahora, que esté abierta a la gente que quiera trabajar y cooperar, pero que esté cerrada precisamente al crimen, al tráfico de armas, al tráfico de drogas de aquí para allá, y al tráfico de dinero ilegal. En el caso de Colombia, de la década de los ochentas y noventas, hay libros ya publicados donde se hablaba de la importancia que tienen los bancos que lavan ese dinero ilícito. Aquí los bancos extranjeros y los bancos nacionales, ¿están colaborando con la autoridad, con ustedes, con Hacienda? Hay una regulación muy importante y una vigilancia estrecha de la Comisión Nacional Bancaria y de la Secretaría de Hacienda que nos reporta precisamente determinado tipo de operaciones que pueden ser indicios de lavado de dinero. Sin embargo, también hay que decir, arquitecto, que una de las cosas que hemos empezado a hacer en la administración es reconstruir toda la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda. Fueron muy pocos casos, casi le puedo decir, un caso que se siguió en materia de lavado de dinero vinculado al crimen organizado y ahora tenemos una serie de investigaciones muy amplias, muy profundas, muy discretas también, pero evidentemente que tenemos que matar también la fuente de financiamiento de estos grupos. ¿El caso aquel del chinito? Bueno, fue un golpe muy importante que dio la Policía Mexicana, la Policía Federal, la PGR. Le comisamos, usted recuerda, 206 millones de dólares, el auditorio no ve, pero no cabría ese dinero en el set donde estamos, eran montañas. Fíjese, para el anecdotario, cuando llegó la policía y descubrió esa cantidad de dinero en una serie de bodegas ocultas de una casa, tuvo que contratar hasta camiones de mudanzas para trasladar las montañas de dinero, que es el golpe más grande que se ha dado en todo el mundo en materia de... Ahora los americanos en esta operación acelerador que anunciaron recientemente, pues se afanan de decir que ellos capturaron como 50 millones de dólares en efectivo. Nosotros capturamos 206 millones de dólares. Aquí entraríamos a la impunidad. ¿Eso lo hizo solo el chinito este que está detenido bajo investigación? ¿Qué ha sucedido con la gente que facilitó todo eso durante años? De hecho es una red importante que nosotros detectamos a partir de haber decomisado, como a los nueve días de que yo entré a la presidencia, decomisamos un cargamento muy importante de precursores químicos prohibidos en Lázaro Cárdenas. Y le fuimos siguiendo la pista a Arquitecto. Y vimos con un importador que a su vez era un prestanombres de otro y de otro, y de una especie de laboratorio simulado que realmente era una oficina en el centro de la Ciudad de México sin muebles y un edificio viejo ahí, que era el que importaba esta mercancía ilegal. Le seguimos la pista, atrapamos a una parte de la red. El señor Gigón se dio a la fuga de Estados Unidos. Allá fue atrapado, pero básicamente pues decomisamos el dinero, que era una parte importante de este operativo. Aquí empezamos a escuchar algunas voces de gente muy cercana a usted, de su gabinete, secretario de Economía en su momento, recientemente secretario de Gobernación, hablando de omisiones de la administración anterior. Independientemente de que esto ha metido mucho ruido, ¿qué piensa usted, presidente, de algo así? ¿Dejó de hacer su tarea alguna de las áreas de la administración que encabezó el expresidente Fox? Mire, no quiero yo juzgarlo ni a él ni a su equipo, en fin, lo respeto y le aprecio. Simplemente describo lo que yo encontré de arquitecto, que fue un problema muy, muy serio y que lo estamos...